Y nosotros seguimos en este especial de día miércoles aquí en El Matinal Siempre Junto, siendo las 11 con 35 minutos, para conocer, ¿cierto?, y seguir descubriendo lo que tiene para entregarnos el Museo Parque del Río Sañartu. Y estamos conectadas, nos hemos puesto de acuerdo en esta oportunidad con mi querida Vanessa Morales, jefa de área de Cultura y Patrimonio del Parque Museo Pedro del Río Sañartu. ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto que estemos aquí de lo más hermana, de lo más rayada, ¿no? Exacto, sí, muy contentos y muchas gracias por invitarnos nuevamente al canal, por poder contarles un poquito de lo que hacemos. Así es, para nosotros es un lujo el poder ir comprendiendo de qué manera el parque es tan importante y se sitúa como uno de los atractivos turísticos más importantes de la región. También nos acompaña Miguel Espinosa, quien es guía de Educador del Parque Museo. Miguel, también, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. ¿Cómo estás a esta hora de la mañana todavía? Súper bien, aquí venimos a hablar un poquito de lo que hacemos allá en el parque, que es decir, son clases al aire libre. Así es, excelente que también puedas traernos a quienes forman parte de este gran equipo. También está Franco Correa, bienvenido, Franco, quien es guía y también educador del Parque Museo. Así es, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras a esta hora de la mañana? Excelente. Qué bueno. Qué mejor. Qué bueno que vengan con mi equipo y afiatadamente para que nos cuenten detalles también del poder de la educación, de poder generar estas guías y esta forma de explicarle a la gente lo que se vive y lo que se recorre desde el parque, ¿no? Así es, Constanza. Bueno, nosotros somos un departamento muy nuevo que está bajo la inspiración de Javiera Matos de la Parra, quien hace que esto se empiece a generar. Somos un equipo de cinco guías educadores. Está, aparte de Miguel y Franco, tenemos a Yanina, Marcelo y a Manuel que están trabajando ahora. Y bueno, nosotros tenemos un gran propósito, que es lo que tú dices, conectarnos con las comunidades, conectarnos con las personas no solo de la región, ojalá del país y del mundo, para poder darles a conocer los patrimonios que coexisten en el Parque Museo Pedro del Río. Sí, Miguel, porque por ejemplo, cuando uno va de excursión al cerro, a la playa, siempre que se deja de querer ir comprendiendo qué pasa con el mar, qué pasa con los peces, qué pasa con estos espacios que de repente no sabemos, no conocemos. ¿Y cuál es esa importancia justamente de la intervención humana para poder ir explicando, para poder ir generando este valor o esta valoración por nuestros entornos? Sí, es muy importante. Por eso acá trajimos algunos elementos que ocupamos nosotros. Por ejemplo, aquí trajimos un globo terráqueo, que es un ejemplo de las clases que hacemos nosotros, sobre todo en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y ejemplificamos aquí con los viajes de Pedro del Río, por ejemplo, que él partió acá en Concepción, se fue hacia el norte, después tuvo que devolverse hacia el sur por el desarrollo de la guerra del Pacífico, bordeó al este, llegó a Estados Unidos y aquí cruzó por tierra y después llegó a Japón. Eso es lo que hacemos un poquito. Y también una brújula que también utilizamos con las niñas y niños para relacionarlo con la ubicación en el mirador Cañón Rocoto y también en la desembocadura. Franco, ¿cómo se vive esa experiencia? Porque claro, vamos mamás, vamos papás, vamos niños, niños incluso pequeños, menores de 5 años que están expectantes, les gusta mostrar, les gusta ir viendo, generando justamente esa conexión con la naturaleza y con la biografía, en este caso de Pedro del Río. ¿Cómo es esa experiencia también de ir situando a distintas familias con distintas edades y con distintas también necesidades educativamente hablando? Sí, bueno, nosotros particularmente trabajamos con colegios, ¿cierto? Con niños de ciclo básico y medio, entonces con ellos vamos recorriendo este lugar. Y a medida que ellos recorren, nosotros siempre planteamos enfocar nuestras rutas hacia ciertos objetivos de aprendizaje que ellos trabajan en la escuela. Estas son las redes de contenidos que todos los niños y niñas trabajan en sus colegios, en el aula. Y nosotros los sacamos del aula para llevarlo afuera. Los llevamos a nuestro santuario, a nuestro parque, ¿cierto? Bueno, no es nuestro, pero se entiende también a este espacio que es de todos y todas. Exactamente, es un patrimonio natural, histórico y cultural que es una herramienta fundamental para mejorar todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje con estos niños y niñas. Lo que aparte suma el hecho de que ellos aprovechen de conocer el lugar. Nosotros creemos firmemente que para cuidar primero hay que conocer. Y esa es la tarea que estamos haciendo todos, al menos allá en el parque, al menos desde este departamento. Sí, educar para conocer. Exactamente. Justamente, Vanessa, el poder tener justamente este concepto que hoy día marcamos que tiene relación con aula abierta. En nuestra vida, por ejemplo, y en el colegio, dentro de las cosas que más nos quedaban eran cuando veníamos a la Pinacoteca, la Universidad de Concepción nos llevaban a estas guías, ¿cierto? Cuando éramos o estábamos en nuestra primera educación. Eso es lo que va quedando mayormente. Cuando desde la práctica vamos caminando, vamos recorriendo, vamos analizando, ¿verdad? En la práctica algunas cosas importantes que van quedando mucho más en la retina que al, por ejemplo, solamente leer o estar frente a una pizarra. ¿Cómo ha sido también ese desafío de aula abierta? Sí, es que lo que tú dices es fundamental, porque si nosotros entendemos que ya se sabe por la neurociencia y por muchos factores más de que el aprendizaje no es solamente intelectual, tú aprendes desde la cabeza, desde el cuerpo, desde tus emociones. Por lo tanto, el solo hecho de salir de la escuela, por ejemplo, enfrentarte a una situación en que te subes a un bus con compañeros, que vas a un lugar desconocido, que te produce también una expectativa, y llega a este maravilloso lugar donde hay personas esperándote, que te quieren mostrar este parque, este museo. Yo siento que eso va cobrando más valor todavía y ese aprendizaje va siendo más significativo, más profundo y ya lo vas incorporando desde otros lugares también. Que es la idea que nosotros y el desafío que tenemos en este diseño y ejecución de diferentes experiencias que hacemos. Miguel, sigamos entonces recorriendo aquí en la práctica para que nos vayas comentando cómo es este concepto de aula abierta, cómo vamos utilizando el globo terráqueo, ¿verdad? Para que así los niños y las personas generales, familias, vayan obviamente incorporando parte de lo que es la historia, del mapa mundial, etc. Sí, aquí trajimos implementos que utilizamos en la ruta de historia y geografía, ciencias naturales, y ciencias sociales y ciencias naturales acá. Una lupa que utilizamos... ¿Para qué se utiliza la lupa, por ejemplo? A ver si podemos... Utilizamos para poder visualizar diferentes insectos en el ecosistema del bosque. Perfecto. Tenemos rutas disponibles de ciencias naturales de primero a cuarto básico. ¿Cuáles son los insectos que quizás se van viendo con mayor frecuencia dentro de estos recorridos? Ahora, en la actualidad, el pehuenche negro, el abejorro chileno, entre otras cosas. Ya. Y aquí tenemos... Entonces se va ocupando la lupa y ahí se va viendo con mayor detalle las características de cada insecto. En los troncos, en las hojas de los árboles, en el bosque de permo también que utilizamos. Y aquí hay un catalejo. ¿Qué es un catalejo? Un instrumento óptico para ver de cerca objetos lejanos. ¿Podemos hacer el ejercicio desde acá o no? A ver si pudiésemos ver... Por ahí se puede ver algo. Tenemos ahí un casco lejano. Vamos a ver si es que lo podemos ver. Perfectamente. Y aquí lo utilizamos para los ecosistemas marinos. Principalmente para observar aves al borde del río Bío Bío y también en la desembocadura o en el océano Pacífico. ¿Qué, por ejemplo, animales son los que con mayor frecuencia se van avistando? Bueno, ahí en la playa hay muchas aves. Ahora está el pipilén, pipilén astral, la gaviota dominicana, pelícanos, colmoranes yeco, los jotes de las dos especies, gaviota cahuila, entre otros tipos de aves. Disculpe, se vieron ballenas. ¿En serio? Nuestros guías tuvieron la oportunidad de ver unas ballenas. ¿Ballenas, tuninas? No, no sé. Son un estilo de ballenas que hay, digamos, en la tabla. Pero sí, ballenas 6 se pudieron observar. Miguel, ¿cómo se hace como para ir articulando también Franco? En realidad, para la articulación y la organización de ir innovando todos los días con esta aula abierta. Me imagino que son muchas personas las que forman parte de este trabajo colaborativo para justamente hacer este recorrido abierto a colegios, familias y todos los que quieran disfrutarlo. Sí, mira, resulta que el equipo del aula abierta en particular está conformado actualmente por Miguel y mi persona y un par de asesores que nos han ayudado mucho. ¿Están todo el día juntos entonces? Están amotándole todo el tiempo. Todo bien. ¿Cómo se hace para esa paciencia de estar ahí acompañándose? ¿Hay ahí algunos, hay algunas, no sé, discusiones que probablemente se hicieran en equipo? ¿Cómo se llega y se afiatan también como equipo al estar todo el día juntos? Sí, bueno, resulta que ambos somos profesores de historia. Entonces, manejamos conceptos similares. Y maneras de entender el aprendizaje que me parece que son similares. Y ahí me quiero detener un poquito que tiene que ver con cómo se va articulando el aula abierta. Súper. Nosotros observamos una oportunidad que tiene que ver con que al parque siempre llegan y han llegado delegaciones de colegios. Llegan en salidas pedagógicas, que se llaman. Es un valor súper importante que hay que sacarle el máximo provecho. Yo te dije al principio que para cuidar hay que conocer. Y el conocer es súper amplio. El conocer va desde saber que algo está ahí, reconocerlo, y también saber por qué está ahí, qué condiciones permiten que eso exista y cómo eso que existe me va a implicar algo en mi vida, ¿cierto? Claro. Y ese proceso se puede aplicar perfectamente en un santuario, por ejemplo. Sabemos que está ahí, pero por qué está ahí, cómo cuidarlo, ¿cierto? Y ese es un trayecto largo que necesita muchos contenidos base. Contenidos base que van desde saber cómo se alimenta una planta, por ejemplo, qué es la fotosíntesis, qué es una cuenca hidrográfica, qué es el río Bío Bío, qué son las aves, qué son los ciclos de vida. Porque toda vez que nosotros conocemos cómo funciona eso y cómo estos conceptos se van relacionando en un territorio, nosotros recién aprendemos a cuidar. Exactamente. Es por eso que es tan esencial el poder ir conectándonos con la realidad, dónde caminamos, dónde vivimos, por qué respiramos, todos esos conceptos que son tan necesarios. Miguel, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen los niños, por ejemplo, quizás la gente en general que hace estos recorridos y esta aula abierta? Bueno, surgen hartas preguntas. Me imagino. Por ejemplo, que el busto de Pedro del Río se parece a Arturo Prat. Y ahí hay que aclarar un poquito. También de la casa, le preguntamos cuántos años tienen, tiran una cantidad de años enormes, por qué están todos esos objetos ahí. Y nosotros le vamos explicando que Pedro del Río, después de sufrir su tragedia familiar, él fue viajando por el mundo y compraba diferentes objetos que los trajo a su casa. Oye, hablábamos de la tragedia que vive Pedro del Río Sañarto que tenía relación a la pérdida de su familia, que eso lo hizo decidir viajar para no atentar contra su propia vida. Entonces se fue de viaje por distintos países, como lo hemos ido comentando, y ahí fue adquiriendo algunas piezas importantes que después decide hacerlas, verdad, un museo, ¿no? Así es. Y, bueno, él traía las piezas a su casa y tenía la idea de dejar un museo para que la gente que no tuviera la posibilidad de viajar pudiera recorrer el mundo en su casa. Y eso fue en 1917. Más de 100 años, todavía hay gente que no puede viajar y puede observar el mundo en el Museo Pedro del Río Sañarto. Sí, Vane. ¿Cuáles son quizás aquellos elementos que mayormente llaman la atención? Como se dice quizás el elemento estrella, que todos van y que todos esperan poder visitar. ¿Cuáles son los más atractivos y llamativos que podemos ir encontrando en el museo? Siempre el elemento estrella es la casona, la verdad. Quienes vayan, quieren pasar por ahí, quieren entrar, quieren ver la momia, que es nuestro inconsciente colectivo, hay una momia egipcia ahí para ver, ¿cierto? Hay diferentes colecciones, la sala de ciencias naturales, por ejemplo, el museo es muy querida por los estudiantes, probado con la dualidad ahí, porque hay harta fauna, digamos, que está muerta, pero que al mismo tiempo ellos pueden verlas de cerca, conversar con los guías, entender quiénes son esos animalitos. Entonces, yo creo que el museo es como la estrella siempre. Pero de a poquito estamos tratando de que todo está, por ejemplo, aula abierta y las otras experiencias que hacemos desde Cultura y Patrimonio, también mostramos todo lo otro que tenemos, que son bosques nativos, está el océano, está el agua dulce del río Bío Bío, están las aves que señalaban los chicos. Entonces, estamos abriendo cada vez más el espectro para... El poder también habitar, culturalmente hablando, historias de Violeta Parra, por ejemplo. Por ejemplo, con la colección de los museos. Esa actividad tan hermosa que se vivió hace poco tiempo. Exacto. El poder relevar la historia de Don Pedro del Río y de tantos otros personajes que forman parte importantísima de nuestra raíz y nuestra historia. Y hacerles entender que también lo hacemos a través de las guiarturas de que este patrimonio es de todos y todas. No es que sea de nosotros, porque estamos trabajando ahí, o sea, de un ente en particular. El Parque Museo Pedro del Río es un legado que hace él para toda la ciudad y para el país. Sí, Franco, un legado que está abierto para la ciudadanía. Hablábamos del tema de las playas, de las entradas a las playas en un principio del programa donde personas han pasado pésimos momentos justamente porque no pueden entrar o porque han tenido problemas con algunas personas que se creen dueñas. Aquí este espacio es un espacio abierto, un espacio abierto para la educación, abierto para que la gente, obviamente, pueda conectar con cosas tan importantes que tienen que ver con lo natural, sobre todo en esta época del año donde de mayor manera vamos disfrutando estos recorridos y esta forma de aprendizaje en terreno, ¿no? Sí, de hecho, es súper importante que todos los espacios sean abiertos a todo el mundo. Todo es interesante, de todo se puede aprender y en este caso, este parque no es la excepción. Ahora, es súper importante que todas las personas consideren que cada vez que visitan el lugar están aprendiendo, están conociendo y también nos están ayudando a mantenerlo. Financieramente, hay que cobrar una entrada, obviamente, es parte de la mantención del parque, ¿cierto? De poder hacer viable y que siga vivo. Es un tema bien peliagudo, pero siempre consideren eso, cada uno de sus entradas es un aporte de que este lugar siga siendo un espacio de conservación, de educación, de cultura, de arte y sin eso no podríamos, digamos, funcionar como hoy día funciona este lugar. Exactamente, hoy día es súper importante y prioritario ir comentando sobre el proceso de mantención de un espacio como este, como tú bien dices, una entrada que es importante para pagar, obviamente, a todos los especialistas que están dentro de un programa como este y también el poder limpiar y poder obviamente llevar a cabo todo ese proceso de levantar día a día un proyecto como este. ¿Cómo se vive también eso? Esa mantención y ese trabajo que no se ve pero que es esencial, Miguel. Bueno, es un trabajo arduo, intenso, pero al mismo tiempo satisfactorio, sobre todo por todas las personas que uno ve que van al parque porque de personas mayores hasta niños y niñas que nos van nutriendo todos los días, algunas personas, los choferes, sobre todo los buses que acompañan a las delegaciones, comentan que ellos han ido en los años 90 y que era un basural en la desembocadura y ahora lo encuentran súper limpio, entonces sí se ha podido mantener en el tiempo, a pesar de todos los costos que son muy pocas personas que trabajamos en el parque para 552 hectáreas, pero se trata de conservar de la mejor manera posible de lunes a domingo. Sí, yo recuerdo atento cuando pequeña íbamos a jugar ahí a estos laberintos, a todo este espacio natural que sin duda ofrece que los niños dejen un poco de lado la realidad hoy día en la que viven sumergidos en pantalla, sumergidos en sus propios submundos, desde obviamente el aislamiento muchas veces, entonces prioritario el tener lugares y oportunidades como esta para hacer crecer también la imaginación y la valoración por nuestros espacios naturales. Hacemos una invitación final para que todos puedan en estas temporadas y cómo poder quizás matricularnos para los colegios para el próximo año. Cuéntame también sobre eso. Bueno, el tema de las delegaciones ya está cerrando porque ya los colegios se están yendo de vacaciones. Para el próximo año. Para el próximo año nosotros queremos partir full en abril. En marzo sabemos que es un mes complejo, están entrando recién a clases, pero la idea es que de abril en adelante podamos dar diferentes experiencias porque el parque tiene distintas experiencias según la estación del año en la que estamos también. Otoño no es lo mismo que el verano. Entonces hay diferentes miradas ahí. Y por otro lado invitarles eso sí al verano. Nosotros tenemos todo enero y febrero abierto. Bueno, estamos pidiendo que no haya incendio, que no tengamos que cerrar, digamos que se está estudiando todo eso, pero por lo menos invitarles en enero a los talleres que vamos a estar realizando, a las experiencias, a los recorridos que vamos a estar construyendo para ustedes. Entonces ahí página web www.prz.cl y nuestro Instagram es fundamental para conocer todo lo que se viene. Así es, vamos a estar entonces atentos para conocer en detalle redes sociales y todas las actividades que tienen directa relación con el Museo Parque del Río Sañal. Aquí tenemos el arroba parque museo PRZ para que si entonces vayan viendo en detalle fotografías, videos que acompañan todo lo que acontece en este importante lugar. Así es. Les agradecemos estar con nosotros en este día miércoles donde hay distintos temas importantes que presentarle a la gente